Bueno, ya estamos en el aeropuerto Tienes que seguir Gracias Me acaba de decir, I can't see you Qué caras ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, la siguiente, la siguiente ¿Seguro? Sí Mara no está segura, solo quiere salir esta situación incómoda Miquela Stewart Bueno, ya vamos a Laos Y esto es el mini departamento Que tiene una cocina Al lado derecho Esperen, les voy a mostrar la cocina Esta es la cocina Uy, nos han dejado algo acá Uy, nos han dejado pastelitos Alimento Muy bonito Vamos a ver qué hay acá Quede acá Es un parqueante Acá hay Falcito Ah, por lo menos ustedes tienen un balconcito con mío Evidentemente estará igual Es aplastablemente mejor nuestro No sé cómo habrá eso ¿Qué hicieron? Ay chicos Miren el balconcito Este es un cuarto Y acá está el otro Nuestro cuarto, bienvenida Y este es el cuarto principal De nuestros padres No puedo poner el tapiz Guinda, me da demasiada risa Que hace macho con la colcha Bueno, aquí tienen las diferentes vocales Que vienen los paseos a las cuevas ¿Qué? Yo lo sé Pero de aquí, sí Me estoy comiendo pan Con aceite de oliva ¿Por qué está así? Como que la cámara está ahí Ah, no tengo cuenta El título está... Bueno, vamos a almorzar aquí con... Vista a la playa Y luego bajaremos a Tomasol Bueno, vamos a comer Bueno, vamos a almorzar aquí con... Vista a la playa Y luego bajaremos a Tomasol Y luego bajaremos a Tomasol A ver, la carta Ah, es muy bueno Que solo tragos en el pan Estoy poniendo más a la queza Ese es el molino Ese es colado Mira, este Lidia colada Un poquito Un trozo en el medio Mira, tenemos el de la u Search Uy, algo de trago Yo quiero, creo Que tiene bien poca variedad Cerveja de de trago Esta no sé Es manguera su bebo Tienes un tonito Tienes, una taria Es giga Es la mujer de la calle Y en el bairro más alto del sueño Pone un falo que soube inventar Aguardente de vida y medronho Que me hace cantar Lisboa, menina y moza, menina La luz que mis ojos ven tan pura Teus seios son las colinas, varina Pregón que me atrasa a puerta, tornura Buenos días Día dos en Lagos Miren la vista Literalmente está a la calle, calle Vamos a abrir No sé cómo se abre, gente Pero literalmente da la calle Ninguno no me gusta el huevo Miquel está tomando nota para los desayunos Bueno, antes de que se apague la cámara Les voy a contar un poco de lo que hicimos ayer Bueno, llegamos a Lagos Vinimos al Airbnb Y luego nos fuimos a la playa Fuimos a un restaurante demasiado bonito Que daba vista al algar Buenazo Yo comí otra vez para variar gambas Tengo una obsesión Creo que puedo Escubir un foco Yo creo que hay acá Si sale lleno No Buenos días Les estaba contando Que ayer fuimos a un bar Que se llama Muchacha Que nos recomendaron Super latino Y había como que esta noche argentina Alguna cosa así Que era como que temática argentina Y fue demasiado divertido O sea, la mayoría de gente En verdad Sabían latinos Pero siento que hay un culo De gente que ni siquiera Sabía como que Que estaba pasando Tipo extranjeros Que no entendían Ni una sola palabra de español Pero fui con toda mi familia Y no comí más Acá toman demasiada leche de soya O sea, he buscado leche de almendras No hay He buscado leche de veneno He buscado leche de macabamera No hay Solo tienen leche de soya Y no soy muy fan de la leche de soya O sea, no soy un culo Nos acabamos de meter al agua Esta helada siempre, esta muy fría, pero el calor que hace está perfecto. Tengo una cámara en la derecha, justo en contra de ti. Esta en la derecha. ¿Qué? Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me atrasa a porta, ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha a beira mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada. Cidade mulher da minha vida. No terreiro, eu passo por ti. Mas da graça, eu vejo tenue. Bem, peguei espada a la parrilla, me parece que é. Menina, moça pimienta. Que tal está? Aceituna. Uy, miren el plato de tucho. E a ver, miren. Tucho, que rico, que é isso? Buenísimo, e decorado. Meu Deus, meu Deus. Le vou roubar um pedaço de pulpo, a minha mãe. Su plato se vê incrível. Como três. Hummm. Hummm. Não, mas está encerrada a 100 moças. Eu vou te dar oi. Não, mas está na frente. Não, mas está na frente. Temos vindo a Alfeira. Que era como 45 minutos de lao, que é onde estamos nós. E é um pouco mais como cidade, a cenar e conhecer. Temos vindo a esta restaurante, que se chama Esprego, e se vê todo. La cara de Tucho, auxilio La cara de Tucho 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 ¡Ay, ay, ay, preciosa! ¡No digas eso! ¡Ay, ay, ay, preciosa! ¡No, es ay, ay, pequeña! ¡No digas eso! Parece como que... Hecho así, tipo... ¿Quién va a llorar? ¿Por qué? ¡Ay, la pata, me mato! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, la emoción, la emoción! ¡Qué buen perro! ¡No! ¡Helado, no seas desgraciada! ¡Es frío, es la pizza! ¡Dale comida! ¡Mira aquí! ¡1v1! ¡Hay tensión! ¡1v1! ¡No, el gato es un puss! ¡Mira, está backing! ¡Arrugó horrible, el gato arrugó horrible! ¡Ay, te lo llevo acá! ¡Está en modo ataque! ¡Sí, se fue, se quitó! ¡Go, go! ¡Ahí está! Bueno, les cuento que me ha salido como una alergia no sé si ven que tengo crema por acá ayer en la noche fuimos a comer en un restaurante que estaba bastante rico pero la cantidad de comida marina que he ingerido en este viaje es anormal y en general y en general la comida marina es como que es fácil de que te dé alergias o reacciones o algo y no sé en cuál de los 150 restaurantes que hemos ido me dio una alergia a algo y me ha brotado como rash en toda la cara tipo, en toda la parte de acá tengo como que... literalmente como un rash una irritación horrible y me pica horrible me he tomado dos pastillas tipo, para la alergia estoy con crema estoy con todo y no sé qué pasa y me arde, miren, no sé si se ve ni siquiera pero son como bolitas rojas y blancas es horrible ayer estaba peor hoy ya está mejor pero igual es horrible eh... así que mi carrera como... influencer se va a ir por el drenaje gracias a ustedes miren este juguito nos regalaron en el hotel este... y venir aquí y es de pie bueno, hoy es nuestro último día en Portugal de ahí, hoy más tarde regresamos a Madrid eh... nos vamos a encontrar con Joaco que está allá él se fue un día antes él vive allá eh... y luego nos vamos a ir a Barcelona vamos a estar un par de días en Madrid nos vamos a Barcelona y volvemos a Madrid para... eh... tomar nuestro vuelo de regreso a Liva Portugal ha sido demasiado bonito les dejé en Instagram una guía de como que thrift tours en Lisboa Lisboa es hermoso es una ciudad muy bonita es como ciudad pero a veces es como muy pintoresco no sé es el balance perfecto es como Roma me encanta eh... y ahorita estamos en Lagos hicimos un montón de playitas del Algarve hermosas eh... playa Don Camilo Do... Doña Ana ¿cuál fue la de Ierari? la que... la que... Damariña esa es otra fuimos en búsqueda de una pero nunca la encontramos era un camino de trocha y estábamos con tipo una van literalmente como que combi entonces dijimos nos vamos a quedar como que perdidos y atollados por acá así que no llegamos a esa playa que era como recondita este... y nada ha sido demasiado lindo ayer en la noche salimos todavía tengo como que el tatuaje que me pusieron no es un tatuaje pero es un como stamp de la discoteca en la que fuimos se llama Inside Out y también fuimos a otra que es Buenaza eh... la de la vez pasada que se llama Muchacha que es súper latino o sea, son opuestos literalmente son opuestos una era como gringa máxima full tipo turistas nórdicos música en inglés y la otra era como latinos pachanga reggaeton eh... pero los dos estaban muy cool en verdad repletos mucho más llenos que la vez pasada me imagino que porque fin de semana pero veremos si esta cuestión de acá este tatuaje raro sale literalmente parece que nos han marcado como que para hacer de una secta o algo así my goodness eh... hoy día iremos a la playa mi hermana y mi mamá se fueron a hacer skydiving yo quería hacer pero en verdad es súper súper caro y sé que lo voy a hacer más adelante en otro momento así que no tenía que hacerlo ahorita eh... pero nada sería demasiado cool lo voy a hacer en algún momento en mi vida cien por ciento y nada voy a tomar a hacer uno tengo un pan con mantequilla y mi café y acá me salió un brush asqueroso a eso se debe la crema es como un zarpullido horrendo todo que comenzó acá y ahora eso por acá por acá por acá y hago toda la vuelta por acá pero este lado es el peor así que nada voy a tomar desayuno y los veo en un ratito de comienzo el día de bikini me voy a poner mi set de half naked es de mi collab con la marca y este pueblito de adidas con mis Levi's 501 pero short así que esa es la propiedad y y bueno ya estamos en el aeropuerto para regresarnos a Madrid ha sido increíble ahorita que estoy comiendo un pancito hemos aprovechado la playa hasta el último segundo literalmente acabamos de volver de la playa esto es roja con el mismo outfit y todo pero no íbamos a desperdiciar ni un segundo y conocimos una playa nueva hoy día así que eso fue increíble si pero esto no sé cómo se llama tiene otro nombre a Tucho no le gustó porque no tiene mucho chocolate Tucho es una palabra de Portugal ya que se ha acabado esta parte maravilloso la gente los paisajes las playas los lugares para comer en realidad te relaciona súper lindo con la gente de ahí y es muy turístico y regresaría feliz una vez más hacia adelante hasta la próxima hasta ahora para que no se despegamos ¡estálo! para que no se despegamos Contarnos con nuestro hermano que está Acá desde ayer Y van a salir a un bar Así que en verdad no sé cómo nos da el cuerpo Hoy día hemos hecho demasiadas cosas Desde muy temprano Pero aquí estamos Y la noche es joven y tenemos toda la actitud Pero primero necesito alimentarme Acá hay La carta de room service Hay distintas cosas Pero no sé qué pediré Ahí está Miquela Miquela saluda ¿Alguien puede llamar a Wendy? Por favor Y que lo llamo mamá He tomado un decisión ¿Qué le pasa? Se está en coma en su cama Yo solamente quedaba un rey Y así son randos ¿Cómo te puedes comer? No te puedo comer ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, pero ¿Qué le pasa? Sí Voten Brunch Y Dinero Debería ser Tipo No, es Liner O Dunch Sí, dunch suena mucho más ché Dunch es muy ché Una foto Acabando de que quedan Hacen bien Me pedí huevos pochados Y uno no me gusta el huevo Un cappuccino con leche de soja No, ahí tienes salida No, ahí tienes salida Hola Ahorita nos estamos alistando para ir a un raid que se llama Brunch in the Park acá en Madrid A ver, muestra Ay, está precioso este Me encanta Me encanta este Pero también me gusta el que tienes puesto Miren este, está bello No, creo que este Creo que el que tienes puesto Y nada, fuimos a tomar brunch con mi prima y con mi tía que vive acá en Madrid Volvimos Me volví a quedar dormida Porque ayer salimos hasta las 5 y 40 Eh, AM Entonces me diante literalmente para hacer el brunch con ellas Y me volví a quedar dormida Y ahorita me voy a sentar acá y me voy a alistar Eh, para el rave Miquela ya está alistada Creo que harina también Así que falto yo Y nada, me voy a decir el make up En otras noticias El rush que me salió en la cara Mejoró demasiado Estaba horrible No sé si es porque usé un producto nuevo O qué O si es que comí algo Y nada, me había salido Y ya se fue Porque me compré pastillas en la farmacia Según yo Tipo, tenía como que Una bacteria o algo Y estaba poniéndome crema Y la farmacia me dijo No es para usar crema Es para que tomes una pastilla Porque está grave Y literalmente Tomé la pastilla Y se me fue Todo el Como que el zarpullido de la cara En un segundo Así que Éxito Falla Que falla Diría buenos días Madrid Pero nuestra Nuestro view No es el mejor Este Hoy día Voy a hacer un takeover Y que la Takeover The vlog Porque Miri Va a estar Busy Haciendo unas cositas Pero les prometo Que se va a hacer mejor Solo va a ser un ratito No va a ser todo el vlog Por si acaso Clown face Bueno comenten si yo Quieren que I takeover The vlog Y yo lo hago ¿Saben? Mi tiene como Buenos días Chicos Otro día Que amanecemos En Madrid Y Miri Acá está Haciendo su make up Para empezar Nuestro día Yo todavía no hago el mío Como podrán ver Pero Este Hoy no tenemos muchos planes Vamos a comprar Y comprar Y comprar Y comprar Mucho shopping hoy Y vamos a ver Que encontramos Espero que podamos Hacer un poco De thrifting también Que a mi me encanta Y nada Este Los vamos a ver Deteando De lo que vamos haciendo No hemos tomado Desayuno tampoco Yo quiero ir a La mallorquina Que es una pastelería Que ya hemos comido ahí Que queda en la esquina De nuestro De nuestro hotel Así que veremos Si las convenzo Para ir a Ahí Pero si no Vamos a comer A un lugar rico Este Ayer no hemos cenado Pásame Ayer no hemos cenado Porque Fuimos A Brunch in the Park Que es esta fiesta electrónica Y llegamos como A las 11 A la casa Entonces Bueno Ya no íbamos a comer Miquela creo que se vio Uber Eats Pero yo me fui De frente Creo que al sobre Estaba muerta Esa juerga Fue increíble Este Y ahora me muero de hambre Y necesito Un café urgente Pero esto Había llovido el día anterior Y era un charco de lobo Miren Mis zapatillas nuevas Que asco Miren yo sé Estas Pero sorprendentemente No están tan críticas Es porque Estela se lo ha absorbido Literalmente Arriba y as Pero si Las cosas de Miquel y Arian Están horribles Que asco Amamos Dyson Que bestia Tras de fuera Es un atraco Hay uno Bueno Hemos estado Haciendo shopping Toda la mañana Haciendo tiempo Para irnos al Airbnb Sin adultos Sin nuestros padres Que se fueron ayer A Croacia me parece Así que nos hemos quedado Solo la juventud Y nos vamos a este Airbnb Que está demasiado cool Está un poquito Más lejos De como Donde estábamos Y el centro Pero súper súper Cerca igual a todo Así que les voy a hacer un Room tour O bueno Airbnb Casita Depa tour Para que Para que lo vean Porque está demasiado lindo Y súper espacioso ¿Sabes bien? Bueno Entras por acá Y Bueno Miquel y se tiró Con la ropa sucia A la cama Pero Nada Este es Como la salita Con el sofá bed Que entran dos personas Porque es bien grande Está la tele La cocinita Que Dudo que lo usemos Pero igual está ahí Ahí tiene Para lavar y secar la ropa Microondas Cafecito La refri Y el baño Está súper espacioso Y tiene buena iluminación Que es lo único Que me importa En verdad Y nada ¿Qué vamos a hacer ahorita? Yo creo que Almorzar Vamos a almorzar Buscar algún sitio cerca Tenemos un montón de restaurantes Súper ricos Cerca De hecho hay varios Que ya he ido antes Así que Por ahí que Vamos de nuevo Me voy a cambiar Porque este pueblo Está extremadamente corto Y estoy con toda la espalela Arriba al aire Acabamos De hacer compras Como les conté Así que fácil Uso algo de lo nuevo O no sé Pero No es como para ponerme abrigo Porque si hace calor Entonces me tengo que cambiar El polo Y bueno Esta es La vista Nuestra vista Del Airbnb Estamos en el segundo piso Bueno Me cambié Me he cambiado De outfit Me puse una de las cosas Que me compré en Sara Y Hasta ahora No nos ha agarrado Ninguna lluvia fuerte Ha estado lloviendo Acá en Madrid Pero ayer Literalmente Hemos estado bendecidas Y no llego en ningún momento Del festival Bueno Hemos venido A Lo lateral Es un restaurante Como fusión Aquí En Madrid Que queda Literalmente A menos de una cuadrada De nuestro depa Y nos han dicho Que es muy rico Así que Veremos ¿Qué tal la hamburguesa? Como verán Ya no estaba Sí Pero estaba buena Las giosas Las giosas Están top Perdón por cortar la giosra Lo siento No me atacen Le vamos a poner Le vamos a poner Chibi Dulce Está top Es como Se vea Salsa Tipo tamarindo Así Yo creo que picante Tómate un break Bueno, estamos haciendo intermittent fasting Pero no porque seamos saludables Sino porque somos pobres y no tenemos almacenamiento Bueno, les voy a compartir el itinerario de hoy día Juntos de la calle Que termine de hacerse el agua y les cuente Miquel le me di imitar Y ya como hago mis vlogs Todo comienza siempre con Malaza tu imitación Para eso no hagas ninguna imitación Le salió malazo Toca de culo también No querías olvides Bueno, son las 12 y 40 del día Y estamos en Piamas todavía Creo que vamos a ir a almorzar de frente Solo me voy a tomar un café Nos vamos a bañar Y nos vamos a ir por Gran Vía Malazaña Que hay un montón de tiendas Hay un montón Bitch, wait Ok Este, de la nada Miquel está en coma Pero ya bueno Nos vamos a ir por Gran Vía Malazaña Que hay un montón de tiendas Vintage stores Cosas así Así que Veremos qué cosillas encontramos por allá Ayer caminamos toda la tarde por Serrano Que están todas las tiendas de diseñador Entramos a Miu Miu Y a Prada En Prada como que no había nada que me gustara Pero a mí me vieron las carteras demasiado bonitas Ah, también fuimos a Sadiq et Voltaire Que es una marca francesa De lujo pero accesible O sea, no es tan tan cara Y habían unas nanobags demasiado lindas Este, que todavía estoy viendo si me compro o no me compro Y lo bueno es que acá te hacen el tax refund de 21% Así que todo lo que compren en Europa Pidan su devolución de impuestos Que les sale 21% de devolución Bueno, ya me cambié No sé del outfit completo Pero ya me arreglé y todo Y estamos listas las tres Miquela no va a venir con nosotras Porque es una botona y se ha botado O sea, con sus amigas Pero nada, entonces ya estamos listas Y nos vamos Bueno, este es el outfit Está demasiado... Bueno, estamos haciendo shopping ahorita Me compré unas cositas Entramos a New Project Que se está haciendo super cool Y ya cuando llegué a Airbnb Les muestro lo que me compré Ponte un solo para que salga en el vlog Vamos a aparecer en el vlog Puedes averiguarlo Chau, nosotras, Sandy Barcelona Allá vamos Primera vez para mí Segunda vez para mí Vaya, desliz, hoy día tenemos la breche Por favor, tomen suave Minimizar el retraso Que ya nos encontramos sufriendo Estamos operando un vuelo Absolutamente lindo Por favor, colaboren con nosotros Ubicando solo maletas En el compartimento superior Si viajan con una mochila Por favor, ubíquela bajo su asiento delantero Al menos hasta finalizar el embarque Si se encuentran bien Buenos días Es nuestro segundo día en Barcelona Ayer no vloggué casi nada En verdad, como que Estuve disfrutando En la noche fuimos a la breche Voy a dejarles el footage Para que vean Fue una bomba Realmente es la fiesta más linda Estuvimos con amigos peruanos Con amigos españoles Y simplemente nos quedamos Hasta las 5 y algo 5, 5 y media De la mañana Por allá Les juro que el tiempo Se pasó demasiado rápido O sea, yo me podría haber quedado Hasta las 8 de mes Si es que no apagaban todo Y decían como que Ya se tenían que ir Y he ido a la breche de Lima antes Pero esta de Barcelona Fue demasiado top Y nada Ahorita Nos vamos a cambiar Nos vamos a arreglar Para ir a tomar Como que un café Y luego almorzar Porque ya son la 1 Nos venimos como a las 6 Entre el lavajón y todo O más tarde, fácil Este 6 y media Por ahí Y ya son la 1 Así que creo que Vamos a almorzar Y turistear por ahí Porque Miquela No conoce Barcelona Ahí yo sí Pero Miquela no Así que Ayer hemos caminado harto Fuimos a tiendas Fuimos a A turistear Pero Pero no hemos entrado Como que a nada Hoy ya creo que Vamos a ir a Al distrito bótico Y no sé Si a la Sagrada Familia Probablemente Así que Nada Vendrán conmigo Núñiga Trabaja Iconic 30 minutos cured Caballa Trabaja Igual To knew Todas Ob邊 Todas Toda Todas Todas ¿Dónde estamos? Miri Yo estoy presidiendo a Ariana Anda como guía turística 100 pasos a head Literalmente siempre está en modo guía turística Literal vive así Está demasiado concentrada Estamos un poco en modo bulto Porque ayer salimos ¿Hasta qué hora? Cuéntales a tu señor Yo le conté que está como las 5 y media Unos 6 y media Porque paponeamos Pero ya me tomé Y eso lo tomo Y eso lo persigue todo Y eso lo tomo y Estamos en la playita Hemos venido Me compré un hoodie en el Moco Museum Pero hace mucho calor Miquela Es todo California o San Diego Yo creo que esto Por supuesto Miquel ha confirmado que Barcelona Se lleva a San Diego Pero San Diego se ve demasiado cool Yo creo que el agua de San Diego Es más bonita porque más cristalina Y fijo no es fría Y no es fría Oh no, sí es fría pero no congelada como esta aquí Esa baby es en realidad un mood Va a ser una fiesta Y ese bebé va a ser Ya está en sus venas Va a ser pan de Fercho Claramente La soli está aquí La soli está aquí La soli está aquí Cuéntanos ya ¿Nos pedimos o no? ¿Cómo es? Sí, volvemos a Lina Yo no, eh Yo me voy a California ¿Qué relación? Ay no, no sé dónde poner la cámara Miren Yo soy Ya me voy a separar de mover Yo soy mucho de ser cariñosa O sea, soy súper taura Pero Miranda ¿Qué significa? Soy súper taura Que soy súper cariñosa Y afectuosa Y mi lengua de amor es physical touch Pero Miranda es lo oposite a eso Lo opuesto La toca y me dice Espacio, time out Espacio, espacio Yo, yo no puedo así Yo no puedo así Con siete, flaca, flaca No, yo no necesito de nadie más que de mi familia Wow Deep words Intensivo Quiero decir, hazme el Feelis No Toc 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 ¡Gracias!